ah bueno hermano por favor me da dos canillas luiz o el de los yankees y en qué equipo está jugando ahorita para la cual más hermano apuesta arroya.com el equipo ganador oye tan calientico ¿dónde pago eso? ahí en acá gracias cuídate juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página apuestasroyal.com líder indiscutible a disfrutar de tu rincón sportbook 77 premios en ticket perdedores jugadas sin límites subasta legal con acumulados en dólares más la botella de olpara en la última competencia cervezas en todas las válidas todos los viernes las mejores rumbas de caracas con el dj john bill avenida este 3 de abanico a socorro detrás del 6 cpc de la avenida urganeta aparecieron las lluvias y en auto aires caracas nos llegaron los compresores evaporadores y si tienes problemas con tu aire ven que nuestra revisión es gratuita contamos con servicio técnico especializado en soldaduras de tuberías mangueras limpieza de ducto al vapor electricidad y todo lo relacionado con refrigeración automotriz visítanos en la avenida paes el paraíso frente a la avenida loira a disfrutar del centro hípico sportbook aladín frente a la plaza catia al final de la avenida azucre jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas a sellar el 5 y 6 nacional tablas cantadas parley animalito cervezas por la casa solvencia a cargo de yorsis aladín el placer de ganar bienvenidos a optivencal tenemos para usted lentes de sol lentes con cualquier tipo de fórmula monturas nacionales e importadas para damas caballeros y niños examen computarizado estamos ubicados de torre averoes edificio lander planta baja whatsapp 04 24 155 30 30 redes sociales instagram arroba optivencal facebook óptica optivencal lo mejor para la salud de sus ojos en optivencal en el sector el torre de la carretera vieja petare guarenas el ambiente deportivo con jugadas nacionales e internacionales animalitos lotería y parley 9 por 5 en espumosa un lugar para disfrutar y ganar el negocio que le hacía falta a petare centro de apuestas el torre repuestos aranguren la sensación de nissan les ofrece amortiguadores mozos delanteros y traseros bases de b3 b14 y b15 nissan x try juego de empacaduras delivery en la gran caracas y lo mejor con garantía en sus repuestos ubicados en la avenida urdaneta centro comercial cazadera local p 032 planta baja teléfono 0212 577 765 repuestos aranguren la sensación de nissan que miranda de la zona colonial de petare los invita a jugar y ganar el centro y pico eso es por bucatalina la o parley animalitos sella tus 5 y 6 aquí las tienen de hierro jugadas nacionales y americanas remates cantados tremendos desayunos a cargo de la señora ana y el día domingo la super sopa al toni la mejor atención y si vienes de parte de la dupla perfecta pide tu tomo gratis los quiero invitar a los embajadores del hipismo a disfrutar de las mejores noches de rumba con música en vivo los viernes sábados y domingos organizamos su fiesta de lunes a jueves extraordinaria gastronomía marítima y la deliciosa hamburguesa embajadores paseo macuto playa ve atendidos por francis y johnny vamos a disfrutar de los embajadores del hipismo bar restaurante lujería unisex franco forever a la vanguardia en cortes de cabellos para damas de caballeros y niños masajes relajantes y antiestrés limpieza de cutis centro comercial pro patria nivel 1 al lado del famoso restaurant los delfines atendidos por franco vitale los esperamos al centro hípico sportbook norlimar te ofrece excelente gastronomía ambiente agradable jugadas nacionales e internacionales remates en vivo no se condicionan carreras sella tu 5 y 6 con todas las jugadas exóticas parley lindas anfitrionas con la mejor atención séptima avenida del atlántico edificio 696 en pérez bonalde fanaticada hípica bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos como siempre al espacio venezolano la dupla perfecta quien les habla y les saluda rigoberto palencia junior el emperador de los aciertos amigos y amigos sean bienvenidos una vez más a este espacio lo que es la dupla perfecta hoy estamos aquí desde el centro hípico alfa aquí en la avenida ojín frente a las quintas aéreas aquí está francisco la gocha mayerling una amiga nueva que no está ahí el pana no se llama alexander 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 y el dueño de la batuta el capitán del barco juan carlos bien estamos aquí nuevamente vamos a traerle un gran menú en este programa tenemos a un invitado especial un coordinador estrella tenemos a ramón garcía mosquera en este programa tenemos bajo la coordinación a david palencia tenemos invitado a ricky d'angelo tenemos a rafael alemán rafael alemán franquín cuello junior este en fin una variedad en el programa de hoy espero que le guste de verdad vamos a empezar con el comentario de este sábado 18 no sin antes indicarle que usted puede jugar y banquear banquear y jugar en apuestas royal con más de 100 de la mlb el fútbol la champions league que ahorita está candente la final de la champions league sí señor han perdido los lobos los lobos y también juego va caballo contra caballos eso es tu regalo puestos y poco Todos los hipódromos, todos los hipódromos que hay a nivel internacional ahí en Apuestas Royal y descarga la aplicación Ruleta Royal. El deporte que usted quiera, el deporte que desee, ahí lo tienen en Apuestas Royal, avaluado por INH. También estamos aquí, como les di al comienzo, Centro y Pico, el Alfa. Esto queda aquí en la Avenida O'Hins, frente a las Quintas Aéreas. Como te estaba comentando. Adelante, adelante. Tranquilo, mi rey, ya es costumbre tuya. Este sábado 18 se corre el Pring and Stay con una nómina de nueve participantes y un retiro a última hora que fue. Ya es oficial. Oficial el caballo mutt. Retirado. Fiebre, o sea, hay ocho participantes este sábado. Aquí en la Rinconada tenemos un par de clásicos, que es el Juan Aria en la cuarta competencia y en la quinta válida el, perdón, al Rearza Carrera, el Gustavo Ávila. En la quinta válida el Juan Aria. En Valencia tenemos la Copa Unión de Entrenadores. Yo pienso que la llevo a Tordilla de ganar muy fácilmente. La llevo a Paprika. Paprika, pero hoy, comenzando esta mañana, al cual le mandamos un cordial saludo a Carlos Fermín, el Estud del Excelso, primo, hermano, de un gran amigo de nosotros. Incribió una yegua y la... Toma para ustedes dos, para que estén bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tendremos el color de sus ojos. Gracias, mi amigo Ramón. Este es nuestro invitado, mi rey. Este es nuestro invitado. Tomatina, ¿vale? Lo escribió ahí para ver qué es lo que trae la yegua de verdad. De verdad. ¿Qué te gusta en la carrera de Novalía? Bueno, saludamos a mi gran amigo Carlos Fermín y a su hijo, igualmente, Carlos Fermín. No, y es fiel seguidor del programa. Y es fiel seguidor del programa. Bien, vamos a indicarles en esta segunda competencia del día domingo. Aquí tenemos al entrenador Ramón García, quien más adelante nos va a hablar acerca de todos los compromisos. Esta número 6 la llegó a Magui, de número 6. Ahora bajo la conducción de José Alejandro Rivero, el gran Camagüen. Camagüen. En su última, tercero, detrás de la yegua fidanzata. Ahora le quitan las gringolas. Ya Ramón va a explicar lo que sucedió o puede suceder con esta yegua Magui. Esta me agrada bastante. Esta número 6, Magui. Y será la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Bien, para mí, mi fija, la carrera no valía por en la tercera competencia. Y es el número 5, Polaroy. Está en número 5 el conducido de Carlos Grito. 3 kilos menos. Ya Carlos la conoce. Creo que aquí no hay pelea para este caballo número 5, Polaroy. El cual jugará como mi fijo, en mi fijo, en la tercera competencia. Carlos Grito, dijimos la semana pasada que ha estado muy clara y la novedad. Claro que sí, claro que sí. Y la entrevista que se le hiciera a Jaime Lujo, el agente de Dinete, Abraham Moisés Cartagena, bueno, dio las explicaciones. No, y fíjate que aquí no estamos, aquí se puede revisar y buscar su video. Claro, vale, claro. Los 6 caballos. Tenemos ya, gracias a Dios, tenemos 3 semanas indicando los 6 caballos. Aquí no estamos sacando por Twitter, ni por X, ni por nada de eso. Usted nada más tiene que seguir a su espacio la dupla perfecta. ¿Con qué venimos? En el canal de YouTube de Rigoberto Palencia. A tu canal, a tu programa. Venimos con el buen video del ejemplar Maggi. Disfrútenlo. Ahora en la segunda competencia de la tarde. Partida. Salieron las competidoras en la segunda válida para el 5 y 6. Va de inmediato el número 5, Fidán Zata, la del Sanremo. Fidán Zata. Se va al primer puesto y se apodera de la punta. Ataca para el segundo. Está atacando por dentro el ejemplar Jarel. Está atacando para el tercero afuera. Neistán por dentro, Pichina Mía. Aparece en el cuarto. Quinta lo está haciendo Mimarixa. Seguidamente aparece el ejemplar Majid junto a MyBelieverMate. Esta quedó penúltima y última. Anda el número 8, bendecida. 23-3. Los primeros 400 metros y domina Fidán Zata. El número 5 está marcando el paso. Ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Pichina Mía. Entre tanto, ataca para el tercero Mimarixa. Pasa el segundo. Fidán Zata intenta la escapada en la curva de los 600. Segunda Mimarixa. Tercera Jarel. Cuarta Majid. Pichina Mía luce un tanto negada. Quedó en el quinto. Sexta. Corre el ejemplar Neistán. Penúltima bendecida. Se quedó MyBelieverMate en la última colocación. Fidán Zata domina. 47-4 por 800. Cuando entran a la recta final. Ahora emerge por fuera Majid. Y por dentro el ejemplar Pichina Mía. Pero Fidán Zata el 5. Está al frente. Ataca Majid. Ataca Pichina Mía. Pero Fidán Zata el 5. Está firme en la punta. Y se les va a venir de extremo a extremo. Con José Alejandro Rivero. Ganó el 5. Fidán Zata. La de Ismael Martínez. Segunda Pichina Mía. Número 1. Tercero el 6. Y como siempre agradecido por aceptar la invitación a nuestro programa. La dupla perfecta siempre. Esta es tu casa Ramón. Bienvenido. Agradecido como siempre. Por la invitación que aceptas aquí en el Centro Ípico. Bienvenido señor Ramón García Mosquera. En el Centro Ípico Alfa. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. Para usted. Oye. Qué romántico. Qué bonito este detalle. Muchas gracias. Detallazo. Muchas gracias. Bueno. Aquí con el dúo dinámico. Del impismo. Es tuyo. Ambos dos inclusive. Yo no sé cuál es Batman y cuál es Robin. Pero bueno. Ahí van echándole pichos los dos. Agradecido por ustedes. Y bueno. Ojalá que la información esta semana sea buena. Y la gente pueda pegarse. Y que el cuadro pague muy bien esta semana. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de los compromisos de Ramón García. Y esto llega también por una fina y gentil cortesía. De Tu Rincón Sportbook 77. Tremendo centro hípico. Tu Rincón Sportbook 77. Con buen ambiente. Remates en dólares. También tiene 200 dólares en la última competencia. Más la botella de Olpar. Y así que. Que estás esperando. Avenida Este 3. De Abanico a Socorro. Detrás del 6 EPC de la Avenida Urdaneta. Queda Tu Rincón Sportbook 77. Vamos con la información en esta primera válida para el juego del 5 y 6. En distancia de 1.300 metros. Hay un monto acumulado. Vamos a sellar el 5 y 6. Vamos a apoyar el 5 y 6. Nacional. El 5 y 6 es lo nuestro. Mi hermano querido Raúl Malpica. 300 mil. Monto mínimo a repartir para el cuadro único. Con 6. Acierto. A repartir al ganador. Al ganador. Al ganador. Nos vamos a quedar con este número 1. El ejemplar de Eze. ¿Tiene alguna afinidad contigo Rafael Alemán? Es amigo mío. Amigo. Conocido de hace muchos años allí en el hipogero. Y lo traban juntos, ¿no? Hacia arriba. Trabajamos los caballos por los 1.400 metros, sí. Eso es correcto. Tan Abot. El número 1 ejemplar que conduce Joel Vic González. De la cuadra de Rafael Alemán. En su última... Ya ustedes van a ver la entrevista que se le hiciera a Rafael Alemán. Con este número 1. Tan Abot número 1. Anda muy bien en cancha. Buen descargo que le proporciona Joel Vic González. El número 4. Ojo con este ejemplar candoroso. El número 4. Ejemplar del ZM del señor Ignacio Subillaga. Que conduce nuevamente José Alejandro Rivero. De la cuadra de Fernando Paril y Tota. En sus dos últimas. Tercero y cuarto. Ahora sube a 1.300 metros. Paril y Tota nos decía que le gustaría correr este caballos 1.300 metros. Y así lo inscribió para esta competencia. El número 4. Candoroso. El número 7. Combination. Con la conducción de Yonexo Bermúdez. De la cuadra de Antonio Velardi. Segundo detrás del ejemplar ciclón. En su última actuación. Y este número 9. Shackman. Lo hemos visto bastante bien en cancha. Este número 9. Shackman. El de los Cotuba. Del señor Daniel. Que conduce nuevamente Giancarlo Rodríguez. Fue el que lo ganó la última vez de la cuadra del Gaby Márquez. En números. El 1. Zenk Abbott. El número 4. Candoroso. El número 7. Combination. Y el número 9. Shackman. En lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6. Ramón. Bienvenido como siempre. Gracias por aceptar nuevamente. Como te dije. La invitación. A nuestro programa. La dupla. A la dupla perfecta. Y al centro hípico. El alfa. La dupla perfecta. Eso es correcto. No eran el dúo dinámico. La dupla perfecta. No dupla perfecta. Ah ok. Disculpen. Bueno bienvenido. Ahora somos el trío perfecto. El trío. Claro. Estamos los tres. Uno, dos, tres. Eso es correcto. Por favor. Allá viene otro participante ahorita del trío también. O sea somos. No solamente voy a. No yo me voy. Y viene otro. Ah pero por qué. Ah yo crees que ya más. Un topado. No, 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 no. No porque no cabemos los cuatro aquí. Eso es correcto también. Tres y tres. El infierno más chiquito cabemos todos. ¿Tú crees? Claro. Está bien. Está bien. Está boético el hombre hoy. Bien Ramón. Siete compromisos para este domingo 18. Comenzando la segunda carrera con el número 6. Magic. Sí bueno. Es una yegua que yo pensé que ganaba su última competencia. Lastimosamente no fue así. La yegua pasó. Parecía que venía a dominar la carrera. Pero allí se quedó. Había corrido con una gríngola. Le coloqué una gríngola. Porque en el momento que la llevo. Viene a la caballeriza. Hablé con uno de los dueños. Y bueno. Llegamos a una conclusión. Que de repente era posible que le hiciera falta la gríngola. Empecé a trabajar con la yegua. Con la gríngola. La abrí. Pero la yegua me salió con un poco de intención. Más de lo normal a lo que ella está acostumbrada a correr. Pues ella es una yegua. Yo pienso que esta yegua es una yegua para correr los tiros largos. Después la milla es que ella va a decir quién es de verdad. Lamentablemente la yegua tiene un problema serio en sus corvejones. Esa yegua fue comprada y devuelta. A Laras. Donde la operaron. Ella sufre de una osteoartritis deformante en los corvejones. Y bueno. Es una enfermedad que es. Como diría yo. Viene cada vez. Cada vez exactamente. Degenerativa. Y bueno. Hubo que hacerle ciertos detallitos allí. La yegua en estos momentos está bien. Por eso es que ustedes a veces cuando la ven en cancha. O la vayan a ver en la carrera. La van a ver una yegua en la parte posterior. Flaca y desgarbada. Es complicado mantenerla a ella. Más gordita de lo normal. Porque bueno. Tiene un problema. Pero bueno. La yegua lo ha hecho bien. Hoy ajustó con Rivero. Excelente. En silla. Fenomenal. Llegó a respiración muy bien. Le quito la gríngola. Para que ella me salga a correr un poco más cómoda. A ver si así tiene un final. En su última carrera. Llegó con un poquito de sangramiento. Nada grave. Pero bueno. Ya hubo un detalle allí. Que ya para esta carrera debe ser corregido. Así que yo pienso que esta yegua debería. Aunque. Hice algo con ella. Que no lo hago normalmente. Ella reapareció conmigo. Después de unas seis semanas sin correr con Parili. Yo la reaparezco. Y ahora la corro con 15 días. Correcto. Eso es lo que me extraña a mí. ¿Por qué la coge tan cerca? No. Lo que pasa es que es una yegua que. A pesar de todos los inconvenientes que tiene. Aparentemente. Es una yegua que todavía no ha despertado. Y había la opción de poder correr la triple corona con ella. Entonces bueno. Decidí correrla aquí. Porque si no tenía que llevarla directamente a correr el primero la triple corona. Y bueno. Es un clásico. Que no se pueden estar probando. No vale. Quitando. No se puede. Según el resultado de esta carrera. Piensa correrla triple con ella. Bueno. Según este resultado. Y según como llegue. Recuerda que lo que estoy explicando. Que es una yegua que tiene un problema. En su tren posterior. En sus corvejones. Y bueno. Hay que ir sobre la marcha con ella. Pero si llega bien. Por supuesto. Que si. Deberíamos estar. Haciendo ese. Ese paso también. Bien. Continúa tu compromiso. En la cuarta carrera. Con todo presentado. Como es Bray Yoli. Y Fat Sensation. En el clásico. Gustavo Avela. Sí. Bueno. Estas son las competencias. Que a uno como entrenador. Que te gustan correr. Pero que te traen. Ciertos conflictos. A nivel en las caballerizas. Son dos yeguas. Con primer chance. En un mismo clásico. Y por supuesto. Cada propietario. Quiere ganar. Su carrera. Claro. Entonces bueno. Hay que saber manejarse muy bien. De verdad. Que las dos yeguas. Andan excelente. Ya vieron la última carrera. De Fat Sensation. En su reaparecida. Cuando. La primera carrera que hicimos. Contra Turbinada. Bueno. No siguió la carrera. La yeguanía negada. Pero ya en su última. Sí. Vieron la excelente carrera. Brave Jolly. También viene de ganar una carrera. Que nadie sabe. Ni cómo la ganó. En los 50 metros finales. Sacó la cabecita allí nuevamente. Ella es esta tremenda yegua. Lastimosamente. Tuvo un inconveniente. También en un corbejón. Y bueno. Perdimos casi ocho meses de ella. Estaba coja, coja, coja. Hasta que bueno. Entre tantas cosas que se le hicieron. Pero la yegua empezó a evolucionar. El dueño me pidió. El favor de correrla. En este tiro. Acuérdense que esa yegua. Antes de llegar a mi cuadra. Lo único que corría. Era la distancia de 1100-1200 metros. Ah, correcto. Es correcto. Cuando ella gana el clásico. En 1400 metros. Ella venía a correr con nosotros. En 1200 metros. Y el hombre me dice. Oye, será que por favor. Puedes tratar de entrenarla. A ver si sube un poquito más de distancia. Y bueno. Corrimos y ganamos un clásico. Después de esa carrera. Volvió a tener los inconvenientes. Y bueno. Y ahorita está en excelente condición. Un bricio fenomenal. Ajusto hoy. Espectacular. Yo creo que esta yegua. Con todo. Y que el tren de carrera. Va a ser difícil para ella. Porque va a correr en la punta. Va a ser seis. Va a ser seis. En las últimas carreras. Ya ha corrido un poco más cómoda. Pero Brave Jolessi. No sabe correr de otra forma. Si no es en punta. Entonces bueno. Creo que fue el mejor. Uno de los mejores ajustes. Que hiciste hoy. Esta yegua. Espectacular. De verdad. Que el briseo del día sábado. Del día viernes. Perdón. Y el ajuste de hoy. Fue buenísimo. La única incógnita. Bueno. Primera vez que corre la milla. Y va a tener pelea en punta. Y FAS. Bueno. Ya vieron la carrera. Vamos a correr de menor a mayor. Detrás de la velocidad. Buscar su carrera en los 600. Y bueno. Que siga. En la línea ganadora. Cualquiera de las dos. Sexta competencia. En la tarde. Segunda valida. Para el 5 y 6. Lleva el número uno. Soldado del Rey. Con Gervison Alvarado. Sí. Bueno. Soldado del Rey. Gervis. Gervis Alvarado. Soldado del Rey. Y bueno. Nos sacó canas. Nos hizo. Yo estuve a punto. Entregárselo al dueño también. De verdad. Que estuve a punto. Entregárselo al dueño. Porque. En dos ocasiones. Fue retirado. En una ocasión. Se metió por debajo de la paraza. En dos ocasiones. Fue retirado. Por no cuadrar. Bueno. El dueño. Llamó a la persona. Que había domado el caballo. Y el hombre. Accedió a trabajar nuevamente. Con el caballo. Se lo mandamos. Durante dos meses. Y bueno. Ya vieron la reaparecida. El caballo cuadra solo. Ya. Gracias a Dios. Respeta al señor. Hugo. Se llama él. Hugo Galoé. El caballo respeta al señor Hugo. De una forma increíble. Cuando le escucha la voz. Echa las orejas hacia atrás. Y cuadra solo. Puesto uno. No creo que sea enemigo para el caballo. De verdad que bueno. Todos quieren ganar la carrera. Pero este caballo. Creo que está de turno. En esta competencia. Bien. 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 Séptima competencia de la tarde. Tiene dos presentados. Como lo es. La Barbie. Y Rose Sensation. Con Hermison Medina. Y Larry Mejías. Y bueno. La Barbie reaparece. Con nosotros. Se lo estudian. Bueno. Yo creo que esa es tuya. La entrena él. Él tiene a Ken. Y tú tienes a las Barbies. En la casa. Primera competencia conmigo. Veo la gaceta. Ahorita no me había fijado. Bueno. Ahorita. La mañana cuando lo vi. Que vine a llegar fuera de carrera. No entendí que era pasado allí. Una yegua que llegó. A la cuadra ya con una. Operación en una rodilla. La yegua tiene una operación en una rodilla. Tiene una rodilla feísima. Nosotros le hicimos placa. Revisamos. Y la yegua está perfecta. No entendí que fue lo que. Que de repente tuvo algún tropiezo. O pasó algo. Yo creo que esta yegua. Perdón. Yo creo que esta yegua. Va a ser dura en esta competencia. Juntaron la carrera contra las yeguas de cuatro años. Y bueno. Lo que te pones. Una yegua deje ganar muy bien. Y la yegua Rose Sensation. No le tomen en cuenta para nada su última carrera. Las personas que se llevan por los briseos. No le tomen en cuenta el briseo del día viernes. Ya. Dale, dale. Tranquilo. Adelante. Román. Es tu trabajo. Por favor. Yo creo que alguno de ustedes dos tiene un perfume. Estás como ahogado. Que me tiene ahogado. Pero bueno. Es de mujer o de hombre los perfumes que se están echando. Bueno, al mío es de hombre. Ah, ok. No es copi. No es. Menen. Colonia Menen. No es. Menen. Chicos. Menen. Serán la. Yo creo que son. Es la flor esta que me regaló. Que tiene algo. Mira. Entonces lo que les decía. Rose Sensation. No le tomen en cuenta el briseo la semana pasada. Programa serio. Hoy la llevo a justo excelente. El tiro es un poquito corto. Pero esta llevo ya ganó un clásico en esta distancia. Sí, señor. Puesto de afuera. Un yokey que la conoce. Yo creo que esta llevo también va a hacer una excelente carrera. Yo creo que las trezañeras deben decidir esta competencia. Bien. Y termina tu compromiso en la última válida. Con Anarita Esentiri. Con este muchacho Franklin Pueyo Jr. Sí, bueno. Le dimos la oportunidad a Franklin Pueyo Jr. Freddy Luzano. Su agente. Gran amigo. De cuando tenía aquí a Reyes Ramos. Ganamos infinidad de carreras. Darían. Y con Manuel Ángel Melián. Con Manuel Ángel Melián. Gané mi primer clásico. Ah. ¿Con esa llevan? No. Conmigo. Conmigo. Era el caballo Chantus. Ah, Chantus. Del mochuelo. Del mochuelo. Vale, que va a descansar. Señor Álvaro Armas. Fue mi primera victoria clásica. El clásico Mil Arciade. Ajá. El domingo. El domingo. El domingo. Perdón. El domingo. Apareciste con el caballo Tain Tralbo. Ganó. Para mí. En dos brincos. En los últimos 50 metros. Cuando este se hizo correr. El caballo reaccionó. Señor Finals. Sí, bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de entrenar este caballo. Cuando llegó a la cuadra llegó con un inconveniente. Hubo que operarlo nuevamente. Por eso el caballo tardó tanto tiempo. Él fue operado. Después que corrió el segundo la triple corona. Pero en el mes de diciembre se le detectó nuevamente una fractura. Pero en la otra rodilla. Y bueno, lamentablemente no pude hacer más nada sino operarlo. Claro. Le dije al dueño vamos a perder los primeros 5 o 6 meses del año. Pero si él es quien ha demostrado ser el segundo semestre del año donde está en la carrera buena. Claro, claro. Se le dio su tiempo. Se hizo todo con el caballo lo que había que hacer. Gracias a Dios el caballo excepcional de verdad que sí. La gente decía que estaba alto. Pero lo ahí fue un poquito fuerte, ¿no? Acuérdense de algo. Él corrió su última competencia a los 3 años. Sí. En una carrera donde fue exigido. Porque él ganó en 1.003. Ganó en una milla. Y lo llevaron a correr 2.000 metros. Sí, correcto. Eso no están metidos en una cama y salen y corren. Eso llevan entrenamiento. Entonces me imagino que don Antonio Velarde tuvo que empezar a darle al caballo para darle aliento. Para darle aliento. Y por supuesto que el caballo no podía tener el físico que tiene ahorita. Yo lo recibo y le estuvo parado 7 semanas. Después que tuvo este problema. Tuvo 2 semanas en la piscina y desde el mes de febrero está en la cancha. Ya un caballo de 4 años. Había 27 kilos de diferencia en comparación con su última carrera. Sí, porque creo que lo oí fuerte. Yo creo que le sobran 5, 7, 8 kilos. Való mucho. Hoy lo vio Carlos Larrazaba, que fue el que lo operó. ¿Cómo llegó? En las dos oportunidades. Excelente. Perfecto. Excelente. Y bueno, quedó sorprendido con el físico del caballo. Dice, nunca este caballo había tenido ese físico. Y en verdad el caballo cambió, pero fue increíble el cambio que tuvo el EFLA. Y bueno, agradecido como siempre, Ramón. Esta es tu casa, sinceramente. Tanto el Centro Hípico Alfa como el programa La Dupla Perfecta. Es un honor y un placer tener a un gran entrenador y más que todo un gran amigo. Amigo, amigo. A un gran amigo y bueno, que habla con la verdad, con la sinceridad, como siempre te has caracterizado, Ramón. No, bueno, como les comenté a ustedes cuando me hicieron la invitación, yo había venido aquí hace muchos años con el señor José Carlos Gómez. Él tiene su empresa por aquí cerca y venía a comer acá. Y yo vine una vez con él por aquí, pero hace añísimo. Conocí a uno de los dueños, pero creo que no está por aquí. Pero ya no me acuerdo ni quién es, pues, de los años que tengo que vine para acá. Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes. De verdad, la próxima vez no se echen esa colonia. No puedo ni hablar. No, no, no te preocupes, no te preocupes. No, yo creo que es esto. Sí, es aquí. Esta colonia del señor. No te gusta, te repele mi colonia. No me gusta. ¿Te puedo abrazar? No, ¿para qué? O sea, para despedirme. Nos podemos dar la mano. Muchas gracias, Ramón. Yo te puedo dar un abrazo. No, tú también me puedes dar la mano. Ustedes tienen que invitar para acá a un señor llamado Rafael Alemán. Él vive cerca de aquí. Sí, bueno, vive, vive. Y ahí sí se puede. Tú estabas a pocas cuadras de. Se pueden avanzar, se pueden hacer lo que quieran. Pueden ir a la Guaira, al Pozo del Cura. No, ahorita hay uno nuevo, ahorita hay uno nuevo, el Pozo de los Sirenos. Te lo recomiendo. El Pozo. Cuando bajamos, porque tú tienes, no tienes carro de eso de, no tienes carro de macho. El carro de macho. Claro, el tuyo. El macho es un Toyota, un Machito. Claro. No, pero es un Mustang, pues. Bueno. Y el Pozo de los Sirenos está a dos cuadras de mi casa. Pero el Mustang no llega hasta allá. No, pero puedes sacar la camioneta. La camioneta llega al tiro. No, no, eso no está ahorita. Ponemos, alzamos la maleta, ponemos música. Nos tomamos una cerveza. Compartimos unos ratos chéveres. Con Alemán. Jugamos dominó. Vayan con Alemán. No hay ningún problema. Rafael Alemán, tienes la invitación para estos dos señores de una vez. Bueno, Tica, la primera válida. Bien, verdad, vámonos con la primera válida. Yo veo una línea doble, señores, dándole la bienvenida al señor Franco Sortino, que nos hace gratas visitas en este programa. Voy a estar con dos en plan línea doble. Skyline, el número 5, un presentado, el Gaby Márquez, que conduce Carlos Grito. Y el número 9, Jackman, el del Yankee, Giancarlo Rodríguez. 5-9, 9-5, línea doble para mí en esta primera válida. ¿Con quién venimos? Yo sé qué va a dar el señor en la primera válida. Ya, yo lo di. Él no dice lo que pasó el viernes en la pista con el caballo tan abo. No dice él. No lo comenta. Mira cómo se ríe. Esto es una sinvergüenzura. Esto es una sinvergüenzura. Me hicieron una componente entre Alemán, el imperfecto y el señor. Me hicieron una componente. Yo que, como todo el mundo dice, que soy incómodo. No, para nada. Para nada. Se dio algo con ese caballo y una llegó a mía. Y bueno, empecé a decir de todo en la pista. Pero si usted era una persona demasiado abocada. No creía que usted venga con alguna vulgaridad. Y bueno, tú tenías que ver. Este señor salió corriendo por allá. Alemán se puso con un cigarro por otro lado. El único que me dio loco es que era el imperfecto. Que tú tienes la razón. Que se acercó a decir. Entonces le estoy diciendo, hermano, si ustedes necesitan un favor, algún día yo necesito un favor. Nos ponemos de acuerdo y hacemos el favor. Ojo, aquí no estamos hablando de ningún tipo de trampo. No, 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 no. Para nada. El día de trabajo, en la semana. Él se refiere a favor. A un briseo. A un briseo y necesita un compañero. Y préstame tú el caballo. ¿Cuánto vas a pasar? Ven, vamos mil metros juntos. Pero yo te puedo hacer un favor a ti. Ellos dicen que fue pura casualidad. Pero bueno, yo en el momento me molesté. Es una mera casualidad. Me molesté y discutí. Así que yo creo que ese caballo va a ganar la primera validad. No es mío. No es mío. Ah, bueno. Y está. Escuchate, alemán. Pero viendo lo que pasó, yo creo que se va a ganar. Lo que pasa es que te digo algo, alemán. Yo no sé yo. Es que tiene un feeling con alemán y Ramón García. Porque yo no juego. Si me quiere creer la gente que está viendo, maravilloso. Si no, no hay problema. Pero yo voy a hacer yo un cuadro el domingo. Yo voy a jugar esa línea en la primera bala. Está en línea. Bueno, entonces juega en tres, mi gente. Tú sabes, Ramón, el alemán. El número uno. Skyline, número cinco. Y Chakman, la número nueve. Ramoncito. De verdad, mi hermanazo. Ah, no. Agradecido con ustedes. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias. Siempre a su orden. Cuando quieran. No hay ningún problema. Contar que avisen. Viste que nos está abrazando. Y listo. Un abrazo para los dos. Gracias, hermano. Es tuyo, amigo. ¿Con quién seguimos? Bien, seguimos ahora con la entrevista que se le realizó esta mañana. Este va a ser buen Yoki. Este muchacho le gusta su trabajo. Tiene sangre de la hípica, como lo es Franklin Pueyo Jr. Disfruten de este entrevista. Y para el programa La Upla Perfecta, el cual comparto con Rigoberto Palencia, aquí tenemos un aprendiz, señores, que cuanto le den más oportunidad, este muchacho le gusta lo que hace. De sangre hípica por parte del papá, el cual tuvimos la oportunidad de correr varios años juntos, como es Franklin Pueyo. Aquí tenemos con nosotros al aprendiz Franklin Pueyo Jr., el cual tiene cuatro compromisos para este domingo. Comenzando en la segunda competencia con una de Ricky D'Angelo, Ainhoa del Valle. Bienvenido, Franklin Pueyo Jr., para el programa La Upla Perfecta. Bueno, sí. Primeramente quiero darle la gracia a Dios. Gracias por esta entrevista. Esta semana con cuatro compromisos de monta. Comenzamos la segunda carrera del programa. Con eso llegó a Ainhoa del Valle, que anda excelente en cancha. La entrena Ricky D'Angelo. Bien, veo que Ricky te está dando bastante oportunidad a ti, ahí en la cuadra. Pasamos a la séptima competencia y tienes una de Juan Carlos García Mosqueda. Viene a llegar segunda, como es Prissel-Sucet, cuatro kilos menos. Bueno, sí, es una yegua que anda bastante bien en cancha. Tuve la oportunidad de trabajarla. Lo de un poquito fuerte para ella, pero yo, con el favor de Dios, yo pienso que esa yegua puede estar corriendo súper bien. Sigues en la octava competencia, cuarta válida, para el 5 y 6, con el número 15. Con mucha oportunidad para el triunfo. Sí, es un caballo que también anda excelente en cancha y tuve la oportunidad de llevarlo al aparato. Lo hizo excelente y, con el favor de Dios, le estaremos decidiendo. Eso es correcto. Y cierra tu compromiso en la última válida, con el número 2, Anarit Espiri, otra de Ramón García. Es una yegua que tuve la oportunidad de trabajarla el día sábado. Le di una vueltita al revés de trote. Una excelente en cancha, en excelentes condiciones. Y, con el favor de Dios, estaremos metidos en la pelea. Bien, te deseo lo mejor, Franklin. Lo mejor tiene, como te dije al comienzo de la entrevista, tiene sangre hípica por tu papá. Y veo que es un muchacho trabajador. Y, con la oportunidad que te van a llegar, vas a salir triunfando. Amén, amén. Muchas gracias por la entrevista. Espero tenga excelente día. Para la dupla perfecta, Franklin Pueyo Jr. Continuamos, mi gente, continuamos aquí desde tu Centro Ípico Alfa. ¿Quieres disfrutar de un buen remate, una buena comida, un rato agradable, una buena atención? Además, además, tienen botellas a repartir desde la primera hasta la última válida. Extraordinarios premios en dólares. Donde queda tu Centro Ípico Alfa, Avenida O'Hins, del Paraíso, frente a la Quinta Aérea. Ven y disfruta de tus días hípicos nacionales e internacionales en el Alfa. Bien, vamos a lo que es la segunda válida para el 5 y 6, sobre 1.200 metros. Recuerden, hay que sellar el 5 y 6, porque el 5 y 6 es lo nuestro. Y usted tiene que ir al Torre, su Centro de Apuestas, el Torre, en la carretera Vieja-Petárez-Guarna. O sea, ahí queda el Centro de Apuestas, el Torre. Ahí mismito está el Centro de Apuestas, el Torre, con animalitos, con el sellado del 5 y 6, con las jugadas nacionales e internacionales de todo y para todo. Ahí en el Centro de Apuestas, el Torre. Y si tienes problemas con tu vehículo relacionado al aire acondicionado, ven a la Avenida Páez del Paraíso, diagonal a la Avenida Loira, Auto Aires Caracas. Ahí te espera la familia Sortino para realizar cualquier chequeo, cualquier lo que necesite para tu vehículo, Auto Aires Caracas. ¿Qué oferta tiene? Auto Aires Caracas, mantenimiento, revisión, totalmente gratis y va de parte de la dupla perfecta. Tiene compresores, evaporadores, válvula poa, de todo, sinceramente de todo. Pero ahorita que están comenzando los calores, los vapores, y que vienen las lluvias, usted tiene que ir a Auto Aires Caracas. Bien, segunda valia para el 5 y 6, son 1.200 metros. Este es para caballo de cuatro años debutantes o no ganadores. Yo voy a estar con tres en esta competencia. Soldado del Rey, el número uno, por lo antes puesto, por nuestro invitado, Ramos García Mosquera. El número dos, expresivo. Este sí tiene que tener cuidado con este número dos, expresivo. Ese ya es ganador de una, lo que va a ser la distancia. Ah, sí, es el que lleva a José Alejandro Rivero Camaguan y señores. El número tres, pendiente, ojo a visor, con este número nueve, Regal Holiday. Otro del Gaby Márquez, que tiene muchos chances esta semana. Y la conducida de Cindy Carrero A, seis kilos menos, mi rey. Seis kilos menos, que representan mucha ventaja, mucha ventaja. El número uno, Soldado del Rey, el número dos, expresivo. Y el número nueve, Regal Holiday, número nueve. Usted está viendo mi revista, sinceramente. ¿Por qué, papi? Son las mismas marcas, papá. Entonces no se hable más. No se hable más. El número uno, Soldado del Rey, mejoró muchísimo. Ya por todo lo expuesto, perdón, por el efectivo trainer Ramón García Mosquera, este número uno debe estar decidiendo en estos 1.200 metros. Entonces el número dos ya es ganador de una, como les dije. Este número dos es expresivo. Lo que pasa es que lo distanciaron. Ahora con la conducción de José Alejandro Rivero. Y el número nueve, el ejemplar Regal Holiday. También es cierto que lleva extraordinario descargo de seis kilos de la yokey Cindy Carrero Adams de la cuadra del Gabriel Márquez. 1-2-9. 1-2-9 en esta segunda competencia válida para el juego del 5 y 6. ¿Con quién venimos? Bien, vamos a disfrutar la entrevista realizada por su persona esta mañana al primo hermano de Ramón García. No, de Ramón García. No son primos, no son familia. No sé. No, son amigos, son amigos. Ramón lo dijo, son amigos. Pero se tienen cariño. Sí, es verdad. Se tienen cariño. Disfruten de la entrevista de Rafael Alemán, el junior. Les digo algo, el programa es extenso, extenso, porque uno no está diciendo, mira, me gusta este y este y tenemos invitados especiales como lo es Ramón García. Se extendió bastante. Se extendió bastante. Tiene siete compromisos, si no me equivoco. Lo que hay que entender es que él habla uno de sus ejemplos. Ah, eso es correcto. A eso iba, a eso iba. Entonces, bueno, ya ustedes saben, disfruten nuestro programa que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Y continuando con el ciclo de entrevistas, en esta oportunidad tenemos el agrado de compartir un rato con mi hermano querido, el del Team 27, Rafael Vicente Alemán Fernández. Agradecido, mi hermano Rafael, por compartir unos minutos de tu tiempo. Bienvenido a la dupla perfecta de espacio que comparto con mi hermano querido, tu hermano también, Raúl Malpica. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me vuelves a dar para hablar sobre mis presentados en tu programa, La Dupla Perfecta. Un cordial saludo para todos ustedes y a todas aquellas personas que siempre los escuchan o los ven a través de su canal. Para esta ocasión tenemos el compromiso con tres presentados. En la primera carrera, al número uno, Seven Time. Un caballo que ha sido un poquito difícil de entrenar. Porque es un caballo que es un poquito arisco al momento del entrenamiento. Lo vamos llegando poco a poco. El caballo debe mejorar muchísimo su estreno. Y bueno, para que ustedes sepan, él va a seguir mejorando. Lo estamos observando para que el caballo se quite ese poquito de carácter que tiene el caballo. Después en la quinta presentamos el caballo Tainabo. Un caballo que... Su última vez le pegó los 55 kilos. Ahora lo lleva un gran aprendiz. Y lo que veo en esta ocasión es que los enemigos van pesados. Y entonces un caballo con bastante chance. En carrera bastante pareja. Este caballo va a estar decidiendo con toda seguridad. No lo vayan a dar por fuera en sus combinaciones. Y después en la séptima la llevo a Miss Universo. Una llevo que su última vez lo hizo extraordinario. Para esta ocasión le tocó con las tres añeras. Pero no la vayan a dejar por fuera porque si llega a ganar la competencia va a donar un extraordinario dividendo. Así que pendiente con esta llevo. Al momento de hacer sus combinaciones no la vayan a dejar por fuera porque puede ser que es la que ponga a pagar el 5 y 6. Recordando a los que siempre hagan sus 5 y 6. Apoyen el hipismo como siempre lo hacen. Y gracias por esta oportunidad que me dan de dirigirme a todos mis presentados. Seguimos mi gente. Seguimos. Aquí es el centro hípico Alfa. Recuerda. Visitar Peluquería Unicé Franco Forever. Estos quedan en el Centro Comercial Pro Patria. Nivel 1. Al lado del restaurante Los Delfines. Ahí tienes masajes relajantes. Masajes de cutis. Todo. Todo lo que necesites. Todo lo que necesites aquí en tu peluquería Unicé Franco Forever. Señor David Valencia. Lo invito a que se haga un masaje de glúteos. Para que te lo pongas así. Miran. Firme. Fierte. Esos masajes de glúteos que se hacen allá en Peluquería Unicé Franco Forever. ¿Dónde queda Franco Forever? Centro Comercial Pro Patria. Nivel 1. Al lado del restaurante Los Delfines. Franco Forever. Que se pone en salud Miran y Franco. Tercera valía para el 5 y 6. Tercera valía para el 5 y 6. ¿Qué te gusta? Quiero recordarles que usted tiene que visitar el centro hípico Sportbook. El centro hípico del placer. El centro hípico. El centro hípico Aladín Plaza. Centro hípico Hurao. Al final de la Avenida Sucre. Enfrente de la Plaza Katia. Con pechonalidades. Extraordinario ambiente. Rumbas los viernes, sábados y domingo. Ahí no hay tutía. También hay premios sorpresas. Buenos incentivos. En el centro hípico del placer. El centro hípico de Sportbook. Aladín Plaza. Tercera valía. Tercera valía para el 5 y 6. En distancia de 1.100 metros. Yo voy a indicar una línea. Aquí está el señor Ramón García Mosquera. Con esta número 10. Rose Sensation número 10. Llego a que conduce Larry Mejía. Ojo. Grandísimo. Me agrada muchísimo. Esta llegó a Rose Sensation. La del estupuesto 1. No será de Ramón García. Por casualidad. No. No creo. Por mi como. Bueno. Esta que viene de reaparecer. Pero va a reaparecer bastante bien en cancha. Ojo. Con esta llegó a número 10. Rose Sensation número 10. Esta va a ser la línea del emperador de los aciertos. Rigoberto. Para el Valencia Junior. Bien. Yo voy a estar con 3 en plana en esta competencia. Voy a estar con la número 1. Esta llegó a estudiar. Loca te pones. Esta número 1. La que conduce Kelvin a la y la que presenta el Ricky D'Angelo. Esta número 1. Loca te pone. La Barbie. La número 8. La de Hermeson Medina. Esa es tuya. Aquí hay que ver. La Barbie. Loca te pone. Loca te pone. La Barbie. Bien. Esta Barbie. Que también. Me escucha en la entrevista. Que se le hizo esta mañana. A Hermeson Medina. Y voy a cerrar. Señores. Con esta número 2. Go. Nani. Go. La número 2. Se cayó con la línea. De Carlos Brito. Aquí no hay velocidad. Papi. Aquí no hay velocidad. En esta competencia. Mucho cuidado. Cuesta el número 2. Go. Nani. Go. 1. 2. 8. En esta tercera validad. Para el 5 y 6. Venimos con el video de Rose Sensation. Disfruten ese video. La línea del emperador de los aciertos. Disfrutenla papá. Observen el video papá. La regaron. Las participantes potrancas de 3 años. Temporada oficial 2024. Clásico Andrés Bello. Gran Avelina por el centro con Mokushli. Y ataca por dentro Samantha Gurr. A pelear por el primer lugar. Se va a la punta Samantha Gurr. A cuerpo y medio Gran Avelina en el segundo. Mokushli en el tercero. En el cuarto avanza pegada a la baranda interior. Four Pants Queen. Seguidamente Rose Sensation. Quedándose Black Diamond. En el último lugar del primero al último. Hay 8 cuerpos. Los primeros 400 en 23 segundos. Un quinto. Samantha Gurr dominando con Joan Aranguren. Presiona por el centro con Castillo Gran Avelina. Por dentro insiste Four Pants Queen. A la expectativa Rose Sensation. En el cuarto lugar. Para el quinto viene a 1 o 5 cuerpos. Por la parte interior Mokushli. Entre tanto Black Diamond. Corre en el último lugar. Los 800 en 46.3. Sigue dominando Samantha Gurr. Giran la última curva. Entran en la recta de las emociones. Samantha Gurr dominando el clásico Andrés Geyo. En su edición número 48. A la carga Four Pants Queen. Por la parte central de la pista. Por dentro tercio en la pelea. Mokushli. Pero está crecida en la punta. Y a 120 metros para la meta. Ahora es cuando más corre Samantha Gurr. Y no puede perder. El clásico Andrés Geyo. Ganó Samantha Gurr. En el segundo está entrando Mokushli. En el tercero arriba Gran Avelina. Cuarta está entrando Four Pants Queen. En el quinto Rose Sensation. Y bien una visita fugaz. Que estuvo por aquí dando la información. La línea del datero enmascarado. ¿Cuál es esa? En la segunda válida. El número 5 multivoltaje. Sé que nos quedamos electrocutados. Porque sinceramente. Yo me caí. Ni sabía. Yo me caí. Con multivoltaje. En la segunda válida. Es la información del datero enmascarado. Llegamos a la cuarta válida. Y ahora llega. Esto llega por una fina y gentil cortesía. De Optimencal. Mire para acá. Optimencal. Lo mejor para la salud de sus ojos. Lentes de sol. Lentes formulado. Examen computarizado. Ahí hay. Lentes de contacto. Con fórmulas. ¿Qué más quieren ustedes? Contacta al señor Orlando Benítez. Hablame de Yuyo. 20% de descuento. Si va de parte de la dupla perfecta. ¿Qué más quiere? Ahí está el señor Orlando Benítez. Contáctalo a través del 0424 155 3030. Solo vía WhatsApp. Lo mejor para la salud de sus ojos. De Torre Averóes. Edificio Lander. Planta baja. Queda Optimencal. Si quieres pasar un buen fin de semana agradable. Ípico. Rumbero. Bailador. Contigo y contigo. Con ustedes dos. Los invito a los embajadores del hipismo. Estos quedan en el paseo en Macuto. Playa V. Frente al hotel colonial. Ahí tienes de todo. Ahí. Vas a rumbear. Vas a cantar. Vas a degustar. ¡Kelvis! ¡Kelvis! Así es. ¡Epa, Kelvin! Ven acá. Héctor. Con nacionales e internacionales. Aquí. En donde. En los embajadores del hipismo. Paseo. Macuto. Playa V. Frente al hotel colonial. Cuarta válida. Adelántate tú. Cuarta válida. Para el 5 y 6. Aquí corre la línea del general Enrique Santana. Deseándole mucha suerte y mucho éxito. No. Y mira que tú no has visto que ponen comentarios. Bueno. ¿Dónde está la línea del general? Se fue de baja. Aquí corre la línea del general Enrique Santana. Y este número 6. Nordengol. Suerte. Para Nordengol. Aquí corre mi línea. Papá. Y es el número 2. De King Seu. Con Franklin Cuello Jr. ¿Y quién lo presenta? Ricardo D'Angelo. ¿El amigo de quién? El amigo de todos. Este número 2. De King Seu. En línea. Fijo. Para mí. En esta cuarta válida. Cuarta válida. Para el juego del 5 y 6. Cabello de 6 y más años. Ganadores de dos carreras. En distancia de 1.200 metros. Yo voy a indicar hasta 3 ejemplares. En el número 3. El ejemplar. Está ahora estar. Esta mañana estábamos buscando al pollito. Vale. José Luis Balsán. Se desemplumó. Este número 3. Estaba atariado. Hasta por televisión va a salir. Eso es así. Este número 3. Ahora con la. Ahora no. Con la conducción nuevamente. De Jaime Lugo. El general. Muy bien. En cancha. Arribó tercero. En su. En su última actuación. Se fue de manos al momento de ordenarse la partida. Este número 3. Tauro Star. El número 7. Ojo grandote. Mi pana Lirio. Esta mañana estaba y dijo. Tienes que dar ese caballo. Claro que sí. A Lirio. Con la conducción. De. El jockey. Emerson Medina. De la cuadra. De Juan Carlos García Mosquera. En su última. Muchos inconvenientes. Corrió un tanto subido. Este número 7. El gran solinero. Número 7. Anda bien en cancha. Este número 7. El gran solinero. Y el número 9. Pero. El número 9. Pero día sí. Ojo pelado. No se caiga. Ojo con este. Me gusta. Este número 9. Papasú. Número 9. Ejemplar. Que conduce. Kelvin Perfecto. De la cuadra. De Charlie Duckman G. Muy. Pero muy bien. Se ha mantenido ahí. Charlie Duckman G. ¿Y de dónde es ese tipo? Ese es Harate. Ese es. Amigo de Jorge. Familia de Jorge. Sí. Amigo. Amigo. Este número 9. Papasú. Número 9. Ejemplar. Que en su última. Corrió bastante. Pero bastante subido. Arribó cerca. En ganadores. De. Seis. Y más. Años. Arribó a siete cuerpos. Del ganador. Son classic. Este número 9. Papasú. Número 9. 3. 7. 9. En lo que será la cuarta válida. Para el juego del 5 y 6. ¿Con quién venimos? Venimos con la entrevista que se le hizo esta mañana a Hermeson Medina. Muy optimista. Por fin. Dios mío. Por fin trabajó usted. Yo me quedé ganado. Un helado loco. Por fin trabajó. Tengo tres semanas en esta. Disfrútenla. Bien. Y para la dupla perfecta. Espacio que comparto con Rigoberto Palencia. Tenemos con nosotros a Hermeson Medina. El cual tiene el cupo full. El tanque va full esta semana con ocho compromisos. Comenzando en la primera carrera con el número 6. Convergente. Bueno. Muy buenos días. Un saludo a toda la oficina hípica. La saluda al jinete profesional. En Mixon de ahí Medina. Esta semana cuento con ocho compromisos. Como lo dijo aquí el amigo. Empiezo en la primera con el callo Convergente. Es un callo que se encuentra excelente por cancha. Un callo que lo ha hecho muy bien. Un callo que tuvo la oportunidad de conducir. Desde su carrera llegó excelente. Y estoy muy seguro que va a correr muy bien esta carrera. En la segunda competencia el número 2. Seven Star. El callo la llegó a Seven Star. Es una llave que se encuentra excelente por cancha. Una llave que lo ha hecho muy bien. Hoy tuve la oportunidad de llevar el aparato. Ajustar el aparato. Tuvo un excelente brinco. Una llave que va a correr muy bien esta carrera. Dios me diante. Tercera competencia el número 7. Orange Blue. La llegó el callo Orange Blue. También es un callo que se encuentra excelente por cancha. Lo ha hecho muy bien. Hoy tuve la oportunidad de ajustar el aparato. Tuvo un magnífico brinco al aparato. Lo ha hecho muy bien. Y estoy seguro que vamos a decir esta carrera Dios me dante. Cuarta competencia en el clásico. Gustavo Ávila. Fast Sensation. La llegó a Fast Sensation. Otra llave que se encuentra excelente por cancha. También lo ha hecho muy bien. Una gran llave que ya conoce esta ruta. Para que le doy las gracias al entrenador Ramón García. Por esta gran oportunidad que me dio de su propietario. Vamos a estar diciendo esta carrera Dios me dante con esta gran llave. Después continúa en la séptima competencia con la Barbie. Así que la llave a la Barbie también es una llave que se encuentra excelente por cancha. Lo ha hecho muy bien. Una llave que tuve la oportunidad de debutarla y llegar en el segundo lugar. Ahora la agradece a mis manos con el entrenador Ramón García. De la que la llegó. Lo ha hecho muy bien en todo su trabajo. Ya la ha trajo. Tiene como tres o cuatro trabajos conmigo. Está llego. Lo ha hecho muy bien. Y en el nombre de Dios vamos a hacer muy buena carrera con este rengue. Octava competencia a la tarde el Gran Solinero. El Gran Solinero. Este es otro callo que lo ha hecho muy bien. De la que se encuentra excelente por cancha. Una oportunidad que me da el entrenador Juan Carlos H. Con este caballo. Y esperemos hacerlo muy bien con este gran momento. En el clásico Juan Arias Stronger. El Calle Stronger es un callo que ya conozco la profesión. Que se encuentra excelente por cancha. De la que va a prueba de fuego. En su mismo lote. De la que este es un gran caballo. Estoy muy seguro que en esta distancia va a correr muy bien. Somos esta decisión de este carrera de Dios mediante. ¿Y si era tu compromiso en la última valida con Mayen Flying May? Así es. La lleva Mayen Flying May. También es otra lleva que se encuentra excelente por cancha. Lo ha hecho muy bien. Y en el nombre de Dios vamos a estar diciendo esta carrera con esta gran lleva en la última del programa. Bueno, Hermeson. Como te dije al principio. Tengo esa apuesta casada, vieja. Y te quiero dar en el tope. En el segundo mítin. Dios mediante así va a ser. Bueno, aquí estamos trabajando fuertemente el día a día. Para dar lo mejor de mí. Y seguir cosechando trunfo de Dios mediante. Para la dupla perfecta. El campeón, Hermeson Medina. Fanaticada hípica. Volvemos, como siempre, a el centro hípico alfa. Un lugar agradable. Con atención esmerada. Lindas anfitrionas. Un lugar donde usted tiene que venir a visitarlo. Hay en las válidas. Hay repartidera. Hay repartidera de botellas a millón. Desde la primera hasta la última válida. Cerveza por la casa. El biombo. El biombo. Gracias, mi pana Iter Gómez. El biombo. Díganos, dale, que más, que más. Recuerda que tu centro hípico alfa se encuentra. Avenida O'Hins. Frente a las quintas aéreas. Remates. Y pagan bien. Muy bien, muy bien. Pagan bien los remates. Por aquí se la pasa Franco Sortino. Cuando no va por el hipólogo se la pasa aquí. Él no dijo. Esta es mi segunda casa. Esta es mi segunda casa. No, sí. Que uno no es esta, Franco. Y bien. Y les recomiendo, señores. Panorama Publicidad. Esto queda en la calle Junín. Residencia Junín. Locales 1, 2 y 3. Teléfono 0426 2499 225. Fue el que hizo este bello pendón para nosotros, para el programa. Gracias, mi hermano. Gracias, Juan. Pero, señores. Y a hijo también. No, pero eso es lo que voy a decir a la gente. El del de RIS. Por favor, cuando hagan su llamada, no griten mucho. Le dicen, Juancito, eres tú. Porque el muchacho tiene problemas. No le gusta que le griten. No le gusta trabajar. Entonces, por favor, con pausa. Ahora, si entiende Juan. A ver, pueden decir. Ustedes para ver acá, bro. El panamigo. Yo quiero que me haga una publicidad. Tanto el centro de índices restaurantes. Lo que quiera. Te lo hace Panorama Publicidad. 0426 2499 225. Quinta varia para el 5 y 6. Es el clásico Juan Arias 1.600 metros. Cuarto clásico Juan Arias en distancia de 1.600 metros para ejemplares de 4 y más años. O sea, aquí me agrada otra de las líneas fuertes. De macho. Ahí está bien, Piñoloni. Este número 4, el ejemplar, May Titico Meit. El rector César Cachazo. Le digo a este. Conduce Joel Vise González. Este número 4, May Titico Meit. Este volvió a retomar. Este volvió a retomar. Su conadición. Este número 4, May Titico Meit. Vamos a ir. Mucha suerte. A el señor Julio César Rodríguez del Estudio Azatlán. Y nuestro hermano. Este número 4, May Titico Meit. Y ese es la línea de machos. Yo voy a la línea de Robin. Y este número 5, futuro. Futuro número 5. El que conduce Jaime Lugo Casanova. Robin Anderlicol. Francisco. Francisco. Presente. Te doy. Te doy esta línea futuro número 5. La que presenta el Ricky D'Angelo. Paltá la rosita. Y conduce Jaime Pocho Lugo. Línea. Olvida lo que habló este. Futuro en línea. En el clásico. Colócalo, hermano. Aria. Olvida lo que habló. La línea de machos. Ajá. ¿Cuál es la línea de machos? ¿Cuál es la línea? Martí Tico Meit. Ajá. Ya son dos contra uno, papá. Buenas, pero tarde. Robin le recomienda Futuro. Bien, señores. Seguimos. Vamos y disfruten de esta entrevista. De esta mañana. Pelo a pelo. Palo a palo. Tolete a solete. Lo que nos dijo Ricky D'Angelo. Cada uno de sus compromisos también. Bien, y para el programa La Dupla Perfecta, tenemos aquí al campeón, al rey de la efectividad, como lo que es Ricardo D'Angelo. Ahora, socio del NUNCAP allá en España. Bien, bienvenido Ricky a tu programa, a tu espacio, como es La Dupla Perfecta, cual comparto con Rigoberto Palencia. Nueve compromisos de esta semana. Todos son tuyos. Habla corrido de una vez. Muchísimas gracias, Raúl, por esta nueva oportunidad. Un gran saludo a toda esa fanaticada que día a día sigue este prestigioso programa. Mis compromisos comienzan en la altura de la primera prueba, donde presento el ejemplar, el de Will. Cayo aquí viene de un buen segundo. Considero que la distancia es un poco incómoda para él y, sin embargo, el Cayo fue capaz de arreglar a pocos cuerpos de diferencia al ganador en esa oportunidad. Para esta oportunidad, 1.400 metros. Yo aquí más experimentado, como lo es José Rivero. Y yo considero que este ejemplar estará sin duda decidiendo esta primera prueba. Segunda prueba, presento la llego a Inoa del Valle. Una llego que va a mejorar bastante. Una llego que se viene poniendo en carrera. No ha mostrado nada en sus dos primeros compromisos, pero considero que este juego va a seguir mejorando. Y pudiera ser una auténtica sorpresa. Luego, en la tercera prueba, presento hasta dos ejemplares. Poloroy y Oran Blue. Poloroy viene de una gran actuación, subió la agrupación. Repite el aprendiz grito. Esta distancia, considero que se va a defender bastante bien. En Yoran Blue, viene de correr carrera selectiva contra dos buenos caballos. En un callo lógico. Y en la distancia, indudablemente, estará decidiendo. Luego, a la altura de la cuarta, clásico Gustavo Ávila. Presento la llego a mi querida Emona. Una llego que viene de una excelente reaparecida. Su última, lastimosamente, fue retirada por No Cuadrada en el tiempo reglamentario. Esta llego, considero que en esta distancia, donde ella va a salir muchísimo más cómoda. Indudablemente, es la vez de esta prueba. La llego a que tiene un, si se quiere, un ranking de carreras ganada, triple coronada. Y, obviamente, es una llego a que estará decidiendo esta prueba. Séptima prueba del día domingo. Presento la llego a Loca Tepones. Una llego a que anda bastante bien. Viene a ganar en buena forma. Y considero que lo va a hacer bastante bien en su vida de agrupación. En la octava, el ejemplar de Quinceo. Un callo que está de hace rato de turno. Todas las corre bien. Todas se viene acercando. Y es un callo con gran oportunidad esta prueba. Tiene un compromiso con este muchacho, ¿no? Con Franklin Pueyo Jr. Sí, un muchacho que, verdad, está trabajando bastante. Lo hemos estado apoyando. Y, bueno, creo que muy pronto le llegará el triunfo a este muchacho que tanto se lo merece. Y cierro mis compromisos con dos ejemplares en el clásico Juan Arias. El ejemplar futuro del de Mabel. Futuro que es su último. No se lo vamos a tomar en cuenta. Tuvo muchos contratiempos. El pocho lo conoce muy bien. Creo que es un callo bastante fogueado para este tipo de carrera. Y, bueno, la experiencia del pocho creo que va a ser fundamental en este tipo de competencia. Y el de Mabel, un callo que aunque va a subir a agrupación, mantiene una gran condición. Y pudiera ser una excelente sorpresa en esta prueba. Bien, gracias. También es propietario, señores, del Real Madrid. Espero que tenga mucha suerte. Difícil que te ganen el meeting. Y un saludo para Mayerlin, Valio. Bueno, gran saludo a toda esa fanaticada. En especial a nuestra querida Mayerlin, que está en sintonía de este prestigioso programa. Así que un fuerte abrazo y la mejor de la suerte para todos. Para la dupla perfecta, Ricardo D'Angelo. Y bien, gracias. Una vez más, gracias por compartir, por llenarnos de placer. Comentario a Granel y gracias. Por supuesto. Bueno, Ramón García, muchas gracias por aceptar la invitación. Agradeció a todas y cada una de las personas que están al pendiente. Claro, vale, claro, claro que sí. Nombre me añado. Él es el hermano mío. Nombre me añado. Él es el hermano mío, David Valencia. El fan de David. Y coordinador del programa de David. Sí, correcto, vale. Está siendo más señal que el penado 14. Como quiero yo señal, ya tú sabes. Háblame la carrera de Menem. No, espectacular, vale. Dios mío. No, o sea, me volviste a recordar esa carrera. Se me pasó, fue con la de Kelvin Perfecto. Corden. Bien, y recordándole que usted tiene que disfrutar cada una de las veces que vaya para el oeste de la capital en el centro hípico. Por Norlimar, el centro hípico donde usted va a pasarla bien, va a pasarla agradable con esas lindas anfitrionas. Se nos fue la burrita, vale. Se nos fue la burrita. Se nos fue para México y un paso para allá. No, ya tiene su cita el 18. Eso es correcto, eso es correcto. La burrita Jetsa. Ana Jetsa. Ahora sí se le diga. No, no, ahora sí yo le voy a decir a Ana Jetsa. Porque ya se fue. Ya no me voy a pegar, claro. ¿Cómo estás, Ana Jetsa? Así que ya saben, remates en vivo con buena escala de dividendos en el centro hípico del Sportbook Norlimar. Ahí no condicionan carreras. Nada. Así que ya saben, lo que quieran jugar, tomen. Tienen que disfrutar en la séptima avenida del Atlántico, en Catia, edificio 696. Un lugar agradable, el centro hípico Sportbook Norlimar. Y adicional a eso, usted tiene que visitar, tiene que visitar la sensación del Nissan en Venezuela con el señor Enrique Arangura en Castillo. Respuestos, Arangura. ¿Porto vamos a hacer el programa allá, bro? Pronto, pronto vamos a hacer el programa allá. Ni corta, ni... No, no, no. Es que nosotros tenemos que ir para allá. Mirafría, nada. Es que nosotros tenemos que ir para allá a solventar ese problema. A solventar sinceramente ese problema porque nos deben torta, bueno, de la mamá, de la esposa, del hijo, del sobrino. No, siete cumpleaños seguidos y todavía no hemos recibido un pedazo de torta. Nada. Aunque sea. Ni una, pana. Pero les recuerdo... Ven y tómate una. Les recuerdo que es la sensación del Nissan en Venezuela. Ahí tienen de todo y para todo. ¿De qué? Amortiguadores, mesetas. Dame un poco de para todo. Avenida Ordanita. Avenida Ordanita. Te escuché bien. Ajá. Porque ahí... No, damos un punto de referencia. Avenida Ordanita, centro comercial y cazadera, local P032, detrás del palacio del Blue Merual. Este compra allá. Lo más seguro. Este compra allá. Lo más seguro. Y este lo lleva. Sí, por supuesto. Y este lo acompaña. Acá rato, acá rato. Este es un trío. Sí, señor. Esta talla no hay. Repuesto, Jaranuren. La sensación del Nissan. Sexta valía por el 5 y 6. Son 1.200 metros. Yegua es 6. Y más años, ganadora de 2. ¿Qué te gusta? El número 2, la lleva Narita Spirit. Muy bien. Se ha mantenido esta yegua. Ya todo lo expuesto por Ramón García Mosquera. Conduce Franklin Pueyo Jr. El líder de Franklin Pueyo que nos dio, nos concedió una buena entrevista. El número 10, Queen Axis X. Número 10, ejemplar de la cuadra de Jesús Romero Fernández, que conduce Michael Rodríguez. Reaparece en óptimas condiciones. La número 11, la yegua Mayon Flagging May. Yo voy con el Azotlan a capa y espada. Este número 11, Mayon Flagging May. Con Emirxon Medina, de entrenador de la cuadra de Juan Carlos de Abreu. Y la número 12, no nos vamos a caer con la del incómodo. Jorvi Villalizar. Con esta número 12, en la yegua Mamba Mencality. Número 12. Y número 2, Anarita Spirit 10, Queen Axis XI. La yegua Mayon Flagging May. Y la número 12, encuadre económico, papá. No, yo creo que esta es la competencia más difícil para mí. Pero si estás en el este de la ciudad, si estás ahí, vete para la zona colonial de Petare y buscas ahí en la calle Miranda, Centro Ípico Catalina Laos. Ahí bien grande lo dicen. Bien grande. Ahí tienes unos ricos desayunos. La señora Ana. Los domingos, esa sopa tan divina, que quitas el ratón, quitas todo. Y el hombre que la tiene como... ¡De hierro, papá! ¡De hierro! Centro Ípico Catalina Laos. Zona colonial de Petare, calle Miranda. ¿Cómo es la cosa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¿Qué pasó? ¡Adelante, Raúl Malvica! Yo voy a estar con cinco ejemplares en esta última. ¡Vaya para el 5 y 6! ¡Dalos todos! ¡No, papi! Yo creo que la carrera más difícil y es la carrera como el... Como dice todo el mundo, es la que todo el mundo quiere ganar. Esta sexta. Vale, ahora recoger los bates. Bueno, en primer término, voy a estar con esta número. Náritz Piri, como lo dijo Ramón, como lo acabas de decir tú, viene a llegar segunda de tanta oportunidad a este buen muchacho como lo que es Frankie Puello Jr. Papi, mía nenela. Esta número 5. La de Cindy Carrero. Yo estuve así de darla. Así. Así de darla. Y la dos únicas competencias que ha ganado a esta llevo la ha ganado por 5. Va a ser de siete añeras. Pero se entiende con esta llena. Tienes razón, tiene razón. Mía nenela con Cindy ha ganado. Como raro. Ha ganado de buenas carreras. Esta número 5. Mía nenela. La dama. La número 7. La de Kelvin Arai. Esta número 7. La dama. Mucho cuidado. Mind Flying Maid. La número 11. Esta número 11. Mind Flying Maid. Y señores. Una que me dio Miguel Blanco. Que lo diera con característica de línea. Y se lo hago saber a ustedes. Esta número 10. Queen of Sussex. La número 10. La que conduce su yoke. Ahora Michael Rodríguez. Hubo varios cambios de agentes de jinete. Como lo es Miguel Blanco con Michael Rodríguez. Y Rafael Solano con Hernán Rengifo. Sí, verdad, verdad. Menos mal que me recordaste. Esta mañana me dijo. Dilo, dilo. Dame publicidad. Pero ese no da nada. No, ese no da nada. No da ni el pan viejo. El número 2, 5, 7, 11, 10. En esta sexta valia para el 5 y 6. Fue un inmenso placer estar trabajando para todos ustedes. De parte de tu programa. La dupla perfecta. Si no disfrutan este programa de hoy. De parte del centro hípico de Superbook. Alfa. El centro hípico del momento. Tenemos que venir cada 15 días. Así lo dijo Francisco. Así lo dijo Juan Carlos. Alexander también está metido ahí en ese paquete. Bueno. Vamos a darle las gracias a la gente del Alfa. A Francisco. A la Gocha. A Alexander. A Alexander. A Juan Carlos. A todos. A Mayerling. A Mayerling. A la gordita bella. A la gordita bella también. María, María. María. Se parece a la novia mía. Epa, epa, epa. María, que parece a la novia mía. Así es. De verdad agradecido por tantos comentarios. Por toda esta visita. Que semana tras semana. Vamos subiendo. De corazón lo hacemos. Eso es. Se les quiere día gratis. Día gratis. Y la semana que viene. ¿En dónde? 23 de enero. ¿Te suena? Ay papá. Ana Barrios. Ana Barrios. Allá nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bendiciones a todos. Bueno hermano, por favor. Me da dos canillas. Luis O. Sí, el mismo. El de los Yankees. Sí. ¿Y en qué equipo estás jugando ahorita? ¿Para cuál más hermano? ApuestaRoyal.com. El equipo ganador. Oye, tan calientico. ¿Dónde pago eso? Ahí en la caja. Gracias. Cuídate. Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página. ApuestasRoyal.com. Líder indiscutible. A disfrutar de tu rincón Sportbook 77. Premios en ticket perdedores. Jugadas sin límites. Subasta legal con acumulados en dólares. Más la botella de Olpara en la última competencia. Cervezas en todas las válidas. Todos los viernes las mejores rumbas de Caracas con el DJ John Bill. Avenida Este 3 de Abanico a Socorro detrás del 6 EPC de la Avenida Urdaneta. Aparecieron las lluvias. Y en Auto Aires Caracas nos llegaron los compresores evaporadores. Y si tienes problemas con tu aire, ven que nuestra revisión es gratuita. Contamos con servicio técnico especializado en soldaduras de tuberías, mangueras, limpieza de ducto al vapor, electricidad y todo lo relacionado con refrigeración automotriz. Visítanos en la Avenida Páez El Paraíso frente a la Avenida Loira. A disfrutar del centro hípico Sportbook Aladín frente a la Plaza Catia al final de la Avenida Sucre. Jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas. A sellar el 5 y 6 nacional. Tablas cantadas, parley, animalito, cervezas por la casa. Solvencia a cargo de Yorsis. Aladín, el placer de ganar. Bienvenidos a Optivencal. Tenemos para usted lentes de sol, lentes con cualquier tipo de fórmula, monturas nacionales e importadas. Para damas, caballeros y niños. Examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. WhatsApp 0424 155 3030. Redes sociales, Instagram, arroba Optivencal. Facebook, óptica, Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal. En el sector El Torre de la carretera vieja Petare-Guarenas. El ambiente deportivo con jugadas nacionales e internacionales. Animalitos, lotería y parley. 9 por 5 en Espumosa. Un lugar para disfrutar y ganar. El negocio que le hacía falta a Petare. Centro de apuestas, El Torre. Los puestos aranguren. La sensación de Nissan les ofrece amortiguadores. Mozos delanteros y traseros. Bases de B3, B14 y B15. Nissan X-Try. Juego de empacaduras. Delivery en la Gran Caracas. Y lo mejor con garantía en sus repuestos. Ubicados en la Avenida Urdaneta. Centro Comercial Cazadera Local P032. Planta Baja. Teléfono 0212-577-7065. Repuestos aranguren. La sensación de Nissan. En la calle Miranda de la zona colonial de Petare. Los invita a jugar y ganar. El Centro Ípico de Suez de Morbu. Catalina Laó. Parley, Animalito. Sella tus 5 y 6. Aquí las tienen de hierro. Jugadas nacionales y americanas. Remates cantados. Tremendos desayunos a cargo de la señora Ana. Y el día domingo la super sopa de Tony. La mejor atención. Y si vienes de parte de la dupla perfecta. Pide tu tomo gratis. Los quiero invitar a los embajadores del hipismo. A disfrutar de las mejores noches de rumba con música en vivo. Los viernes, sábados y domingos. Organizamos su fiesta de lunes a jueves. Extraordinaria gastronomía marítima. Y la deliciosa hamburguesa embajadores. Paseo Macuto, Playa B. Atendidos por Franci y Johnny. Vamos a disfrutar de los embajadores del hipismo. Bar restaurante. Buquería unisex Franco Forever. A la vanguardia en cortes de cabellos. Para damas, caballeros y niños. Masajes relajantes y antiestrés. Limpieza de cutis. Centro comercial Propatria. Nivel 1. Al lado del famoso restaurante. Los delfines. Atendidos por Franco Vitale. Los esperamos. Vamos al centro hípico Sportbook. Norlimar te ofrece excelente gastronomía. Ambiente agradable. Jugadas nacionales e internacionales. Remates en vivo. No se condicionan carreras. Sella tu 5 y 6 con todas las jugadas exóticas. Parley. Lindas anfitrionas. Con la mejor atención. Séptima Avenida del Atlántico. Edificio 696 en Pérez Monalde. La dupla perfecta con los mejores aciertos.